bienvenidos ciudadanos un día más a un vídeo de star citizen hoy vamos a hablar de el sistema piro o más bien de lo que se habló en esta citizen con como de costumbre ya sabéis vamos a resumirlo todo lo máximo posible que se queda entendible pero que se quede resumido yo creo que durante esta semana estos próximos dos días voy a tenerlos todos listos y con esto pues nada pues empezamos directamente el vídeo chicos poneros cómodos como de costumbre estáis en vuestra casa bienvenidos el hangar bienvenidos chicos entonces una vez más vamos a hablar ahora del sistema piro como ya pasó en el vídeo anterior no voy a ponerme careto hoy bueno pues porque pues porque lo interesante es ver de lo que se habló la citizen con bueno pues chicos dicho esto vamos a empezar hablando del planeta pairo 1 o piro 1 vale pero uno está constantemente siendo atacado recibiendo llamadas solares lo cual bueno pues le da un aspecto en el que se tiene cicatrices tiene golpes tiene zonas más brillantes que otras etcétera bueno pues debido a eso en cualquier caso la tecnología para enseñar los esas llamas solares pues no está no está así que pues directamente no la podemos ver estaban en ello bueno como podéis ver aquí a mano izquierda tenemos nubes volumétricas no todos los planetas las tienen ya activadas pero bueno primero uno sí como podéis ver aquí además un pedazo de muro de nubes bastante impresionante tenemos en pantalla ahora mismo la razón por la que el planeta es azul si está lleno de cristales azules estos cristales van a ser característicos de esta zona ya han usado cristales en otros planetas como por ejemplo igual a pero bueno en este caso son ligeramente diferentes no sólo tonalidad sino tipo de cristales también comenta que el sol actualmente lo han movido un poco para que se vea mejor no se ve no se va a ver necesariamente exactamente así cuando nosotros estemos ahí y también bueno pues está jugando con el personaje en primera persona en tercera persona que diga para que veamos un poquito bueno pues el tamaño al respecto pero uno también tiene por supuesto vegetación lo curioso de esta vegetación más que la vegetación en sí es que la crearon hace cuatro años para una misión que íbamos a encontrar en una estación especial la cuestión es que esa misión pues se desechó sencillamente y bueno pues se quedaron con los assets guardados así que bueno estaban contentos de poder utilizar esos assets que ya estaban guardados hace una pila de años y bueno pues pues le han dado el uso así que perfecto plantitas nuevas parte del diseño de todos los planetas incluye bueno pues que cada uno de ellos tengan cosas características no sean diferentes y tengan bueno cosas que ver ya hemos visto que esté bueno pues es azul lo cual pues está bien este recibe llamaradas solares y tiene zonas brillantes y tal pero también tiene estas estas características formas rocosas o formaciones rocosas con muy picudas el porqué de esto es muy sencillo ellos ya tienen un nivel de calidad en cuanto a la mayoría de las rocas bastante alto y entonces que han decidido bueno pues bueno vamos van a dar un paso más van a hacer cosas de mayor tamaño de mayor escala de mayor locura de diseño y bueno pues tenemos cosas como ésta pero ahí no acaba todo lo que tenemos en pantalla es el bueno pues el bioma favorito de los diseñadores o del diseñador que nos está enseñando esto quieren enseñarnos la escala de estas formaciones rocosas y bueno pues lo que les gusta no hace ilusión a que bueno es posible aterrizar con nuestras naves encima de esas formaciones rocosas y también bueno cree que podría ser un buen lugar para realizar carreras para para lucha no para peleas de dos firing porque hay zonas que bueno ofrecen mucha protección y tal y por último pues estas imágenes en resumen de lo que podríamos encontrar en piro 1 así que bueno pues terminamos de verlas y pasamos a ver el segundo planeta del sistema piro 2 bien pues lo primero que nos enseñan en piro 2 es bueno pues la evidente diferencia de paleta de colores que encontramos con respecto a piro 1 aquí tenemos bueno pues hemos pasado del azul a tenemos blanco rojo azul etcétera no es como han querido hacer hincapié sin embargo una de las cosas que están más orgullosos es en algo que les ha costado mucho trabajo es esa transición entre las montañas y el resto de lo que es el planeta lo que sería el resto del bioma esto les ha costado bastante trabajo lo hacer un diseño que quede de manera fiable realista y que bueno en definitiva que estén satisfechos no con el resultado en cualquier caso no han terminado todavía aún le queda alguna que otra mejora por cierto no lo he dicho pero ya lo digo ahora todavía no le han incluido las nubes volumétricas pero bueno éstas van a estar cuando se sigue otra mejora es que en las distancias podemos ver las formaciones rocosas no eso es correcto sin embargo lo que tenemos en el fondo es una visión perfecta de cómo son no son unos diferentes niveles de detalle para agilizar no eso es tal y como lo estamos viendo es tal y como se pinta o se dibujará en el propio mapa lo cual es la pantalla me refiero lo cual es una enorme mejora con respecto a lo que tenemos ahora y da unas unas siluetas y en general unos fondos pues espectaculares aquí nos enseñan también los cañones bueno pues que han recibido algunas mejoras y están también bueno pues con ello pasamos al siguiente bioma es un bioma en el que creen con el que expresan que menos es más y es que bueno tenemos aquí una serie de árboles calcificados tenemos también unas mejoras notables en lo que es el terreno en sí y en general bueno pues un bioma diferente añadido al juego que está bastante bien podremos encontrarlos en grupos más o menos numerosos se podría decir hasta que algún tipo de bosque y por último bueno pues aquí vemos un poco de contraste con respecto al resto de colores que podremos encontrar en la paleta de este bioma y pasamos al siguiente bioma este es una especie de desierto en el que bueno hay incluido muchas más cosas que sólo arena no tenemos rocas tenemos vegetación tenemos montaña tenemos bueno una serie de mezcla de cosas más en la paleta de colores escogida como para hacerlo lo suficientemente único como para que bueno no no sea un copypaste de otro planeta de distanto por último aunque ya lo comentado antes especialmente contentos con la textura del suelo y con el nivel de detalle que tienen pues los simples y es bajos en general están súper orgullosos de ellos mismos no no en serio la verdad es que visualmente está está muy bien vale pasamos al siguiente planeta pasamos a piro 3 bueno piro 3 tiene varias características clave la primera de ellas es que se puede apreciar un color amarillo preeminente no mayoritario a través de estas nubes volumétricas este color amarillo proviene del musgo y un musgo amarillo que es pues de la del planeta vaya por tontuno que parezcan dedicado muchísimo esfuerzo en que este musgo se vea con la densidad del musgo correcta así como con la flacidez y lo que antes le han dedicado a tiempo a que el musgo sea lo más realista posible ojo en general están bastante contentos no sólo como ha quedado sino también como está repartido se ha mezclado en el suelo también hay parte de ese musgo mezclado con hierba amarilla etcétera no bueno pues en definitiva para lograr esto ya a nivel de juego a nivel técnico han tenido que incrementar bastante la cantidad de assets por metro cuadrado para decirlo de alguna manera no que se utiliza en un planeta también tienen una serie de biomas acuáticos los cuales bueno tienen la ventaja ahora está bastante contento con ellos está explicando lo que son capaces de manipular cada uno de los biomas de manera independiente antiguamente la verdad es que tenían una manipulación para todo el bioma del planeta lo cual eso pues evidentemente no era suficiente para un bioma como este que podemos encontrarnos el mismo bioma pero repartido en diferentes latitudes y bueno en alguna zona pues puede estar nevando como esta y en otras no además nos está enseñando ahora mismo lo que podemos ver aquí un poquito de amarillo para añadir al planeta amarillo que es un coral una serie de set de coral que bueno que está está por la zona aunque no es coral todo lo que reluce también tenemos conchas tenemos otro tipo de restos de vida marítima y bueno de diferentes densidades todo eso le da personalidad a cada una de las zonas por último saltamos a un bioma volcánico pero bueno lo que quieren subrayar aquí es lo contentos que están con la vegetación están la mar de contentos y esta es la vegetación favorita del tío que nos están enseñando y bueno pues este conjunto de vegetación pues nada tienen han subido mucho el nivel de calidad y están muy contentos como sé cómo está hecha y todo todo es que todo ha girado alrededor de lo contento que está el tío me parece muy bien pero no sólo de felicidad de vegetación vive el desarrollador así que nos enseña bueno pues un poco más las diferentes áreas que hay antes de pasar al siguiente planeta entramos a piro 4 donde lo primero que nos llama la atención es que no hay nubes no pasa nada las van a poner es que no estaban sencillamente listas todavía aparte de eso es el planeta que más le gusta al desarrollador y bueno aquí la clave dónde está dónde está la clave de este planeta pues no es tanto la cantidad de cosas como el propio terreno en sí han tenido que modificar cambiar arreglar y bueno y mejorar assets separar otros que ya estaban creados que en grande para hacerlos más pequeños y todo gira alrededor no pues de lo que es la propia superficie está un poco inspirado en las tierras irlandesas a nivel planetario lo que quiere subrayarnos es bueno pues esa densidad de este parece un algo que se está repitiendo en sistema piro la densidad de objetos que nos encontramos en la superficie del planeta es mucho superior a la que nos encontramos en cualquier planeta de stanton y no solo eso sino que una vez más quiere enseñarnos o hacer hincapié un poco en la vegetación en la cual no me voy a parar mucho tenemos aquí esta tipo rojiza por otra parte está más bien tipo cactus y por último hablo un poco de los árboles los árboles que han sido mejorados notablemente no sólo en la cantidad de polígonos del propio árbol en sí sino también en la calidad de la textura y en general bueno pues una mejora a los árboles mucho mayor o mayor que la que los árboles que tenemos en stanton y que bueno pues eventualmente en algún momento tendrán que volver a stanton y ponerle estos árboles más bonitos más guays y más cool que los que tenemos por último hacen hincapié en cómo se integran unos biomas con otros y en esta transición que bueno que desde aquí arriba si se ve un poquito más evidente pero si a nivel a nivel de a pie bueno pues es mucho más natural y están muy contentos con ella pasamos al bioma más loco que han diseñado hasta ahora y es que han tenido un poquito más de libertad a la hora de crear estas formaciones rocosas las cuales son las más grandes que hay en el juego por ahora y planetariamente se entiende de hecho para hacer hincapié bueno pues ha cogido una nave se ha puesto a pilotar y para que veáis bueno el tamaño que tienen estas formaciones rocosas claro que la dificultad que tenían es que se tienen que ver prácticamente son tan grandes que se ven desde el espacio se tienen que ver bien tienen que apreciarse y también desde cerca entonces bueno pues eso que quiere que no es un trabajo extra o superior al trabajo estándar ahora para hacer mayor hincapié todavía en los tamaños vamos a entrar en la tercera persona para poder ver bueno pues lo que es que son brutales son brutales ya podéis verlo muy contentos también con el resultado de esta hierba de color rojo vale está bien y después bueno por supuesto todo esto no está en su fase final tendrán que retocarlo un poquito antes de estar ya terminado aquí nos enseñan también un pequeño y agraciado error que técnicamente no es un error ha sido una circunstancia sin querer y es que veis ese grupo de nubes que hay abajo haciendo de niebla bueno pues como hay diferentes mapas de altura y hay suficiente profundidad ahí en lo que acabamos de ver como para como para crear niebla esa niebla que sea esa nube volumétrica bueno pues se ha generado de manera automática y la verdad es que les ha quedado muy bien en cuanto a los biomas marinos aquí llama la atención bueno pues esa tierra húmeda el movimiento de las algas con las olas las algas repartidas por la costa así como algunas superficies volcánicas piedras volcánicas que quedan aquí y allá y en general bueno pues un bioma de marítimo diferente hasta hasta los que hemos visto hasta ahora quieren enseñarnos ahora una zona especialmente curiosa que es un gran cráter gigante que se puede observar desde el espacio de manera bueno perfectamente este gran cráter se ha hecho con diferentes mapas de altura normalmente esto no se podría hacer pero bueno han diseñado esa tecnología para poder generar este gran cráter que bueno en su interior tenemos no sólo esas diferentes mapas de altura que tienen que darles acceso a generar diferentes biomas sino también esas nubes volumétricas y una zona interior diseñada pues para que dé un poco de grima no para que sea para que dé un poco de miedo estar ahí que sólo estar te ponga en tensión y probablemente lo consigan con estos árboles muertos está el suelo húmedo medio mojado y todo oscuro y bueno y peligroso no es sinónimo de peligrosidad pasamos ahora a ver a piro 5 c el cual bueno tiene como característica principal que también se ve desde desde el espacio no un cráter pero sí una zona de obsidiana que bueno deja claramente una cicatriz en el planeta esencialmente se consigue bueno pues como la misma de la misma manera que han conseguido anteriormente en mezclando diferentes mapas de altura a los cuales se le va añadiendo después los diferentes tipos de bioma para que ir consiguiendo bueno pues esas diferentes altitudes depresiones así como bueno pues los diferentes efectos que están buscando para generar entrando un poquito más en detalle bueno pues nos enseñan también la forma que tienen estas montañas que son diferentes a otras que hemos visto antes y también cómo se integran dentro de lo que es el ecosistema ya en su interior y bueno con la iluminación puesta de manera súper chula podemos ver las diferentes características y de ese brillo obsidiana de esta zona el cual la verdad es que tengo que decir que está bastante bastante chulo aparte de eso hincapié en diferentes nuevos tipos de roca también en algo de vegetación resparcida por ahí pero bueno no son las partes clave de esta zona pasamos a la parte exterior del cráter la cual tiene también su propio ecosistema sí bueno tampoco vamos a hacer mucho hincapié aquí diferentes tipos de formaciones rocosas diferente tipo de material y en general bueno pues un desierto que está aquí como último bioma de este planeta bueno pues tenemos el otro desierto o sea tipo desértico pero lo más importante es bueno pues esa que color rojizo para romper un poco con lo que teníamos hasta ahora así que bueno que estaban contentos pues como ese color esas diferencias de color de cuando la arena que se esconde debajo de la roca o se pone en el fondo de esas formaciones rocosas del fondo etcétera bueno poco poco más entramos en piro 6 bien piro 6 es el último planeta que nos van a enseñar y bueno qué características tienen bueno ese color amarillo color beige color azul de una especie de bioma oceánico que más bien son como pequeños lagos o da la sensación de que lo son a nivel de jugador bueno tenemos aquí esa zona casi blanca donde podemos observar formaciones de coral así como muy llamativas están aquí justo enfrente creo que les faltan las texturas todavía además de esas formaciones rocosas que tenemos también aquí a los lados las cuales ya nos confirman que bueno necesitarán un pequeño repaso como esas de ahí que están flotando bueno pues eso no no puede pasar así que bueno pues tendrán que arreglarlo están en ello siguen trabajando en ello muy contentos con la diferenciación del color del agua de las cosas que encontraremos las cosas no de las algas que hay en el agua también nos hablan de la calidad del suelo terreno de la separación nos enseñan aquí un poco el muñeco que usan para comparar los diferentes tamaños a la hora de diseñar las zonas bueno pues esa es la forma humana estándar que utilizan ellos vale y por último pero no menos importante bueno pues en realidad la estrella de piro es roja así que el de noche esa luz que vamos a tener va a ser como muy rojizo todo en el cielo es el landscape que va a estar guapísima no por lo que sabe o sea que tengo muchas ganas de llegar a piro de una vez por todas y con esto damas y caballeros damos por terminado el vídeo espero que os haya gustado lo que tenemos en pantalla es el último resumen de imágenes en chicos ya sabéis si ha sido así like comentarios suscribiros si no estáis suscritos aquí para estar al día de las novedades de star citizen y con esto me despido nos vamos a ver muy pronto en los próximos vídeos y ahora os voy a dejar un segundo que reflexionemos sobre una pequeña criaturita que va a salir en pantalla en breves momentos que voy a parar el vídeo para que veamos que aunque sea de coña nos han dejado aquí un animalito no sé será un guiño será el primer bichito que vemos en piro será que hay muchos más bichos en piro ahí está no sé si lo habéis visto venga vamos a pasar otra vez bueno pues a lo mejor el primer guiño a lo mejor sólo es sólo sólo para hacerse unas risas a lo mejor no sé es no están dejando un pequeño aviso de que vamos a tener vida animal quien sabe bueno chicos con esto ya os dejo se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo o por lo menos en el próximo vídeo de bueno de este si dicen con chicos un abrazo os quiero chao un abrazo os quiero chao chau un abrazo os quiero chao un abrazo os quiero chao